A ver si se muere su perro Quítese de la camioneta Quítese de la camioneta ¡Muerde! Silver, suelta 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 Sentado Quieto Vigila Ya me mordió su perro, señor Agárralo Quieto ¿Por qué haces eso? Quieto ¿Por qué? Váyase para allá Porque no te lo voy a echar ¡Échame la otra vez! ¡Fuerde! ¡Fuerde! ¡Suelta! 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 Silver, suelta ¡Fuerde! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Sentado! Quieto Quieto Quieto, está encarnizando mucho, pero no importa, tiene mucho que no muerde, que no muerde mucho. ¿Ya está qué? Encarnizando, encarnizando mucho, pero así son los perros holandeses. Tú tranquilo, César.